¿Quién fue el Arcángel San Miguel para la Humanidad? Basándome en las enseñanzas de la Iglesia Católica y de la tradición cristiana, San Miguel es uno de los siete arcángeles y su nombre significa quien como Dios es considerado el príncipe de los ángeles y protector de la Iglesia Católica. La figura de San Miguel se encuentra en la Biblia, específicamente en el libro de Daniel y en el libro del Apocalipsis. En el libro de Daniel se cuenta que San Miguel luchó contra el príncipe de Persia y contra el príncipe de Grecia. Según la tradición, fue el ángel que vino en ayuda del profeta Daniel. En el libro del Apocalipsis, San Miguel es descrito como el líder de los ángeles que lucharon contra el dragón, que simboliza al diablo. San Miguel es muy venerado en la Iglesia Católica y en muchas otras religiones cristianas y se le considera un protector contra el mal y el enemigo de las fuerzas del mal. En la Iglesia Católica se celebra su festividad el 29 de septiembre. A San Miguel Arcángel se le atribuyen muchos milagros y protecciones a lo largo de la historia. En la vida de San Miguel, en la tradición cristiana, hay algunas historias y milagros asociados con él. Una de las historias más conocidas es la de su batalla contra Satanás, que se describe en el libro del Apocalipsis. Según la leyenda, Satanás se rebeló contra Dios y se convirtió en un ángel caído. Mientras no haya otra versión, esta es la acertada. San Miguel, junto con otros ángeles, luchó contra él, o sea el diablo, el maligno, y lo expulsó del cielo. A menudo se representa a San Miguel con una espada en memoria de esta batalla. Además de su papel como protector contra el mal, San Miguel se asocia con lugares específicos en todo el mundo. Una de las iglesias más famosas dedicadas a San Miguel es la Abadía del Monte de Saint Michael en Francia, que fue construida en la Edad Media y es considerada una obra maestra de la arquitectura gótica. También se encuentra una famosa estatua de San Miguel en el castillo de San Ángelo en Roma. En cuanto a los milagros, San Miguel se le atribuyen muchas curaciones y protecciones a lo largo de la historia. Se dice que apareció en la iglesia de San Miguel en Gárgano, Italia, y que salvó a la ciudad de Roma de la peste en el siglo VI. También se cree que intercedió en la batalla de Teutoburgo en el año 9 d.C., en la que las tribus germánicas derrotaron a las legiones romanas. Otro detalle interesante sobre la figura de San Miguel es que se le atribuye la capacidad de pesar las almas de los difuntos en el juicio final. Se dice que, en este momento, San Miguel usará una balanza para medir el bien y el mal que una persona hizo durante su vida. Si las buenas acciones superan a las malas, la persona irá al cielo. Si no, irá al infierno. Además, en la tradición cristiana, se cree que San Miguel es uno de los santos patronos de los enfermos. Los soldados, los policías y los viajeros también son bendecidos por San Miguel. Se dice que puede ayudar a los enfermos a recuperarse y proteger a los soldados y a las fuerzas del orden en situaciones peligrosas. Los viajeros pueden pedir su protección para viajar con seguridad. En algunas culturas, también se asocia a San Miguel con el sol y la luz. En la Edad Media, a menudo se le representaba como un guerrero radiante, vestido con armadura dorada y con alas de plumas blancas. Su imagen también aparece en muchos escudos de armas y banderas de países de todo el mundo.